Amigos, llegamos a la recta final de este recetario donde hicimos 3 recetas con 300 pesos y la invitada de esta semana fue la pechuga de pollo ya para terminar vamos a hacer un pollito asado, menos crunchy menos frito pero no por eso va a dejar de estar delicioso te voy a presentar los ingredientes tenemos aquí media pechuga de pollo que sacamos 2 milanesitas aparte tengo aquí aceite de ajo que realmente es un diente de ajo machacado con suficiente aceite tengo hojuelas de chile seco tengo el condimento cajún que ya sabes que aquí nos encanta un poquito de pimienta con limón y para acompañarlo vamos a hacer una ensaladita con hojas de lechuga un poquito de vinagre de manzana, aguacate, cebolla y jitomate estos los utilizamos en la receta anterior, ve a verla porque también está deliciosa lo primero que vamos a hacer es la mezcla para marinar nuestro pollo vamos a poner un poco del aceite de ajo vamos a poner un poquito de las hojuelas el cajún y de la pimienta con limón le vamos a dar un chorrito más de aceite de oliva obviamente sal vamos a meter nuestro pollito y lo vamos a dejar aquí un minutito para que pues repose mientras eso sucede vamos a ir haciendo nuestra vinagreta una parte de vinagre por tres de aceite le vamos a poner un poco de sal fina y un toquecito del cajún que utilizamos en nuestro pollo ahora sí lo vamos a emulsionar muy bien o bueno más bien a diluir muy bien la sal y le vamos a añadir el aceite de oliva al hilo en nuestro platito vamos a empezar a montar la ensalada rebanaditas de cebolla muy finas vamos a utilizar también unas rebanaditas o cubitos de jitomate los vamos a poner en el mismo donde teníamos el vinagrito porque ahorita los vamos a pasar por la vinagreta tenemos también un sartén que está caliente de este lado y vamos a pasar nuestro pollo le vamos a dar ahí unos minutitos hasta que esté listo le damos vuelta y ahora sí estamos listos para emplatar nuestro pollo ya está casi listo vamos a terminar de alinear todos nuestros ingredientes y vamos a darle una pasadita a los jitomates vamos a hacer nuestro abanico de aguacate ponemos un poquito de sal acomodamos nuestros jitomatitos y ya para terminar nuestro pollo asado ahora sí llegamos al final de este recetario donde hicimos tres recetas con 300 pesos y la invitada esta semana fue la pechuga de pollo ya para terminar tenemos este delicioso pollo asado con un poquito de pimienta un toque de picante acompañado de una ensalada deliciosa que como bien dice nuestra amiga Dani en Adicción Saludable comer saludable también puede ser delicioso así que espero que lo hagan en casa que nos platiquen como les quedó y sobre todo que nos den algunas ideas algún ingrediente o algo que ustedes quieran que preparamos lo hacemos con todo el gusto nos vemos en el siguiente recetario yo soy Ale bye yo soy Ale yo soy Ale yo soy Ale yo soy Ale